Este animado hotel se encuentra a pocos metros de playas de arena dorada y presenta interiores amplios y atractivos. El hotel cuenta con un restaurante magnífico y una relajante terraza de verano en la azotea con vistas al Mediterráneo. El hotel está a poca distancia a pie de la arena dorada de la preciosa playa de Mazarrón, en las tranquilas aguas del Mediterráneo. La zona resulta ideal para practicar deportes acuáticos como el windsurf. Además, el Alborán se encuentra junto a un club de vela y buceo. El animado restaurante del Alborán sirve cocina típica mediterránea, así como una gran selección de pescado fresco y auténticas pizzas italianas. El establecimiento alberga también un bar en el que los huéspedes podrán tomarse una copa con los amigos y con otros huéspedes. El salón acristalado de la azotea del Alborán es ideal para relajarse, escribir postales, charlar con los amigos o jugar a las cartas bajo el sol de Murusia. Este hotel es de temporada y permanece cerrado del 19 de octubre al 15 de marzo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.